Hola comunidad cesechera, mi nombre es Vanessa Figueroa, bienvenidos a su programa Sin Tabús. El día de hoy vamos a hacer un video muy diferente, haciendo un recorrido por nuestras instalaciones para preguntarle a nuestra comunidad cómo vive su sexualidad. Este video nos ayudará a conocer qué tan bien informados están nuestros compañeros y compañeras y hacerles una invitación a que vean este nuestro programa. Posteriormente vamos a hacer una dinámica para regalarle a nuestra comunidad preservativos para que siempre estén protegidos. Además, el 26 de septiembre fue el Día Mundial para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. ¡Acompáñenme! Buenos días, el día de hoy nos encontramos con nuestro compañero Andani Feral. Bien, te voy a hacer unas pequeñas preguntas para saber cómo vives tu sexualidad. ¿Cuidas tu sexualidad? Sí. ¿Conoces los métodos anticonceptivos? Sí. ¿Para qué sirven? Para prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. ¿Consideras la sexualidad un tema importante e interesante para los jóvenes? Importante, sí. Interesante no creo que se les haga. ¿Por qué? Porque como que no les importa mucho el cuidarse luego. ¿Conoces el programa de Pulsa TV sin tabús? No. ¿Por qué no lo conoces? Pues no, no lo conozco. ¿Qué tema te gustaría que abordáramos en el programa? Nuestro programa es un programa de sexualidad. ¿Qué tema te gustaría que te gustaría que te guste? No sé. No sé. Este... Ajá. Más métodos aparte de los más conocidos. Bueno, ya hicimos un video de eso. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña dinámica en la que si me contestas una pregunta te voy a regalar un preservativo. Y la pregunta es... Menciona dos enfermedades de transmisión sexual que conozcas. SIDA. VIH. Es lo mismo. La... Conorrea. Ok, ok, bueno. Vamos a... Dale. Sí, sí. Gracias por ayudarnos, ¿eh? Estamos con otro compañero y tu nombre es... Abdiel Haciel. Muy bien. Bueno, la primera pregunta es... ¿Cuidas tu sexualidad? Sí. ¿Conoces los métodos anticonceptivos? También. ¿Para qué sirven? Este... Para protegernos en caso de que queramos hacer este... Hacer este tipo de actos y para mantenernos seguros de las enfermedades y las infecciones que también esto conlleva. ¿Consideras la sexualidad un tema importante e interesante para los jóvenes? Sí, debería de ser implementado en todas las escuelas y debería hablarse desde una edad no tan avanzada, pero tampoco tan... tan atrás. ¿Conoces el programa de Pulso TV sin tabús? No. Lo tienes que empezar a ver. ¿Qué tema te gustaría que abordáramos en el programa? Nuestro programa es un programa de sexualidad. Quizás la manera adecuada de realizar los... este... de cómo llevar a cabo bien una vida sexual. Y ahora te voy a hacer una pregunta, si me contestas bien, te voy a regalar un preservativo. ¿Cuál es el único método anticonceptivo que protege de una enfermedad de transmisión sexual? ¿El... condón? Correcto. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, y ahora nos encontramos con una compañera y su nombre es... Evelyn. Bien, ¿cuidas tu sexualidad? Sí. ¿Conoces los métodos anticonceptivos? Sí. ¿Para qué sirven? Para prevenir las enfermedades de transmisión sexual y embarazos. ¿Consideras la sexualidad un tema importante e interesante para los jóvenes y por qué? Sí, sí lo considero importante porque, pues, es un tema, pues, importante, se tiene que saber, porque hay mucha gente que está desinformada y, pues, también, o sea, te ayuda a prevenir las enfermedades y los embarazos y todo eso. ¿Conoces el programa de Pulso TV sin tabús? Este, no, no lo conozco. Bueno, hay que empezarlo a ver. ¿Y qué tema te gustaría que abordáramos en el programa, nuestro programa? Obviamente es de sexualidad. Ah, pues, no sé, informar más acerca de los métodos anticonceptivos. Bueno, que siento que sí hay mucha información, pero a veces no es muy clara o así. Sería, bueno, más información acerca de todo lo hormonal, no hormonal y todo eso. Ok, ok. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta y, si me la contestas bien, te voy a regalar un preservativo. Ok. ¿En qué consiste el método de coito interrumpido? Es cuando estás, bueno, bueno, sí, como lo dice, coito interrumpido, pues, estás en la acción y, pues, como a la mitad, por ejemplo, ya, ya no, según para que ya no quedes embarazada o algo así, pero no se usa preservativo ni nada. Ok, bueno, este es conocido así porque durante el acto sexual, antes de eyacular, el pene sale de la vagina y, pues, se cree que si ya no hay restos de semen antes, bueno, cuando eyacula dentro de la vagina, pues, no hay embarazos, pero, pues, recordemos que también existe el líquido seminal. Entonces, bueno, sí, contestó muy bien, ¿no? Entonces, toma y muchas gracias por participar. Bueno, y ahora nos encontramos con nuestro compañero. Ezequiel Malonado. Primera pregunta, ¿cuidas tu sexualidad? Evidentemente. Ok. ¿Conoces los métodos anticonceptivos? Este, sí, son diferentes tanto para el hombre como para la mujer. ¿Para qué sirven? Para prever, prever, este, enfermedades de transmisión sexual o embarazo no deseado. ¿Consideras la sexualidad un tema importante e interesante para los jóvenes y por qué? Este, principalmente yo diría que sí, ya que el sexo está visto como un tabú y se debería de eliminar eso. Por ejemplo, con la familia, este, pongamos un ejemplo, si yo quiero tener sexo, mi mamá se pondría en contra. Y en vez de hacer eso, pues, de que se ponga en contra, supongo que a los jóvenes les deberán de informar sobre qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Bueno, y ahorita que mencionas que es un tabú, ¿conoces el programa de Pulso TV sin tabús? Sí. Ok, ¿qué tema te gustaría que abordáramos en el programa? Pues, no tengo un tema en específico, pero, bueno, los que hay supongo que están bien. Ok, ok. Bueno, y ahora te voy a hacer una pregunta, si me contestas bien, te regalo un preservativo. Ok. ¿Cuál es el método anticonceptivo de mayor eficacia? El condón. Correcto. Bueno. Muchas gracias por participar, ¿no? Bueno, nuevamente, ahora estamos con una compañera y su nombre es... Kiara Saray. Ok, vamos a empezar con las preguntas. ¿Cuidas tu sexualidad? Sí. ¿Conoces los métodos anticonceptivos? Sí. ¿Para qué sirven? Sirven para protegerse contra ITS y quedar embarazada. ¿Consideras la sexualidad un tema importante e interesante para los jóvenes? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, varios es importante saber para poder ir contra las enfermedades y también tener conciencia de ellos porque puedes saber que tengas una pero no sepas que la tienes, entonces eso te ayuda a prevenir. Ok, ok. ¿Conoces el programa de Pulso TV sin tabús? Tengo una idea, creo, de lo que es. Ya lo he visto varias veces en internet. ¿Qué tema te gustaría que abordáramos en el programa? Yo creo que, en general, lo que sería una sexualidad, se podría decir que responsable por el incremento de embarazos y todo eso. Y ahora te voy a hacer una pregunta, si me contestas bien, te regalo un preservativo. Menciona al menos cinco métodos anticonceptivos que conozcas. La ligación de trompas, el condón femenino masculino, la inyección, no me acuerdo de su nombre. Y ¿cuántas fue? Cuatro. Y sería también la operación que hay en los hombres para no tener hijos. Ok, ok, bueno. Gracias. Y ahora nos encontramos con unos profesores que también nos van a responder nuestras preguntas. Sus nombres son... Juan Manuel Gutiérrez. Daria Camacho. Bien, va la primera pregunta. ¿Cuidas tu sexualidad? Sí. ¿Conoces los métodos anticonceptivos? Sí. ¿Para qué sirven? Para prevenir un embarazo. Y enfermedades de transmisión sexual. ¿Consideras la sexualidad un tema importante e interesante para los jóvenes y por qué? Sí, porque aprendes a tomar medidas para evitar consecuencias a largo plazo de enfermedades o de embarazos no planeados. Ok. ¿Conoces el programa de Pulsa TV sin tabús? Sinceramente no. ¿Cómo? ¡Yo los miraba! Hay que verlo. ¿Qué tema les gustaría que abordáramos en este programa? Básicamente, pues, de alimentación, autoestima, confianza, violencia en la pareja, violencia intrafamiliar, o sea, temas de interés para los estudiantes. Autocuidado, tal vez. Autocuidado. Ok. Ahora les voy a hacer una pregunta. Si me la contesta bien, les voy a regalar un preservativo. La primera pregunta es, ¿cuál es el único método anticonceptivo que protege de una enfermedad de transmisión sexual? El condón. Ok. Bueno, ahí está. Y menciona dos enfermedades de transmisión sexual que conozcas. Herpes y sífilis. Bueno, aquí está. Sí. Gracias por participar. Bueno, y ahora estamos con nuestra compañera. Gracias. Primera pregunta. ¿Conoces tu sexualidad? Sí. ¿Cuidas tu sexualidad? Sí. ¿Conoces los métodos anticonceptivos? Sí. ¿Para qué sirven? Para evitar enfermedades de transmisión sexual o posibles embarazos. ¿Consideras la sexualidad un tema importante e interesante para los jóvenes y por qué? Es para que se mantengan informados y para que puedan prevenir problemas en el futuro. Ok. ¿Conoces el programa de Pulso TV sin tabús? No. Bueno, hay que verlo. ¿Qué tema te gustaría que abordáramos en este programa? Hablamos sobre sexualidad. La manera más sencilla de conseguir... No sé, la verdad. Un tema que se te ocurra. Que digan, ah, yo quiero como... ¿De cómo cocinar? Pero es un programa de sexualidad. Ah, cómo evitar embarazos. Y ahora te voy a hacer una pregunta. Si me la contestas bien, te obsequio un preservativo. Menciona al menos cinco métodos anticonceptivos que conozcas. El condón, el parche... ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Cómo se llama? Algo que te ponen aquí cuando va a salir. Implante. Un implante. ¿Qué más hay? Hay condón para mujeres. Y... También está un... Este... Ah, bueno, yo creo que ya no se va. Bueno, está bien. Toma. Gracias. Bueno, estamos con dos compañeros más. Sus nombres son... Gabriel. Eduardo. Bien. ¿Cuidas tu sexualidad? Sí. ¿Conoces los métodos anticonceptivos? Sí. ¿Para qué sirven? Para evitar... Tener... Enfermedades de transmisión sexual o un embarazo no deseado. Ok. ¿Consideras la sexualidad un tema importante e interesante para los jóvenes? ¿Por qué? Sí, porque... Bueno, hay que saber... Toda la información antes de, pues, llegar al acto... Y no cometer un error como, pues, alguna enfermedad o el embarazo no deseado. ¿Conoces el programa de Pulso TV sin tabús? No. Hay que verlo. ¿Y qué tema te gustaría que abordáramos en el programa? Es un programa, evidentemente, de sexualidad. Bueno, el cómo utilizar los preservativos o cómo utilizar varios métodos anticonceptivos bien. Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan bien, les voy a regalar un preservativo. Ok. ¿Cuál es el único método anticonceptivo que protege de una enfermedad de transmisión sexual? Ay, no sé. ¿Cuál, perdón? La pregunta. ¿El único método anticonceptivo que protege de una enfermedad de transmisión sexual? Pues todos, ¿no? No, no sé. El... Pues el condón, ¿no? Ok, ok. Y, eh... Menciona dos enfermedades de transmisión sexual que conozcas. Herpes y sida. Ok, muy bien. Gracias por participar. Ahora estamos con nuestro compañero. Enrique. Ok. ¿Cuidas tu sexualidad? Sí. ¿Conoces los métodos anticonceptivos? Sí. ¿Para qué sirven? Para evitar enfermedades de transmisión sexual, embarazos, etc. Ok. ¿Consideras la sexualidad un tema importante e interesante para los jóvenes y por qué? Sí, porque pues es para protegernos en general a todos, ¿no? Para no tener alguna enfermedad de transmisión sexual. Ok. ¿Conoces el programa de Pulso TV sin tabús? No. Hay que verlo. Aquí está la conductora. ¿Qué tema te gustaría que abordáramos en el programa de sexualidad? No sé. Tal vez el que dejen de... Bueno, por ejemplo, que los papás sean un poquito más expresivos con ese tema. Yo podría decirlo. Ok, ok. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta extra. Si me la contestas bien, te voy a regalar un condón, un preservativo. Ok. ¿En qué consiste el método de coito interrumpido? Según yo, me parece, creo que es cuando estás teniendo relaciones sexuales y cuando vas a terminar, terminas afuera. Ok, ok. Gracias por ayudarnos. Gracias. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Este ejercicio nos ha ayudado para conocer qué tan bien informadas está nuestra comunidad y para seguir informándola en este programa. Recuerden comentar qué otro tema quieren que veamos, así como darle like y suscribirse. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!